Las próximas horas, antes como siempre, vemos esas fotografías que nos llegan de los espectadores, cielos despejados al amanecer en Aleatejada, que daban paso, eso sí, a un firmamento algo más azul en la capital con apenas una sola nube en el horizonte. Pasan las horas y al atardecer veíamos en el alfonce ese contraste de colores difuminado. En la isla del Soto las nubes se quedaban en el ocaso o por encima de esos árboles. Y vamos a terminar con más fotografías de la noche cero en la capital y instantáneas con las que hoy les invitamos a participar en esta serie. ¡Gracias!